Hoy fue día de lanzamientos para Samsung, obtuvimos en el Galaxy Unpacked realizado en París varios anuncios importantes para esta compañía coreana, dentro de los que se destacan varios de los que vamos a ver a continuación. No se muevan, vamos con el video. Lo primero y que me llama la atención bastante es el Galaxy Ring. Lo habíamos visto por allá en febrero en el evento de móviles en Barcelona, pero esta vez ya lo pudimos ver más de cerca. Se trata de un anillo inteligente, sí, ya hemos tenido otros modelos de otras compañías, pero en este caso Samsung hace alarde de toda la tecnología y todos los avances que ha hecho en dispositivos vestibles o wearables para tener el Galaxy Ring en diferentes colores. Uno es dorado, negro, otro plateado. Personalmente me gustan más los que son mate, el negro o el plateado. No usaría tanto yo un anillo, pero sin duda esta es una innovación interesante. El anillo con varias funciones interesantes. Por ejemplo, viene con controles de gestos, eso que quiere decir, que vas a poder simplemente moviendo la mano, activar algunas de sus funciones y viene integrado con Samsung Health. Por supuesto, lo vas a integrar a un teléfono inteligente, preferiblemente Samsung con las aplicaciones correspondientes, con el fin de que veas desde allí toda la información, puede ser registro del sueño, puede ser también toda tu actividad física cuando estás haciendo ejercicio, te va a dar tips de bienestar con el fin de que puedas llevarlo a todas partes y te acompañe en tus actividades diarias. Su resistencia 10 ATM en el agua. Su material es titanio, viene en seis tamaños disponibles, el peso aproximadamente de 2.3 gramos y viene con una interesante caja de carga para que allí lo pongas y se pueda cargar. La batería le dura hasta siete días. Importante, utiliza inteligencia artificial para su funcionamiento y su precio disponible desde el 24 de julio va a ser de 399 dólares. Pasamos ahora al Galaxy Z Fold 6, el plegable más grande de esta compañía coreana. Un equipo que va a tener una pantalla mucho más fuerte y resistente, se puede usar como dos pantallas, es decir, al desplegarlo, para hacer multitarea. La pantalla abierta 7.6 pulgadas y la pantalla de afuera 6.3 pulgadas en un Dynamic AMOLED 2X de display. Almacenamiento, varias opciones disponibles, también su memoria RAM, ahí se las dejo, y su procesador, el Qualcomm Snapdragon Generación 3. El Galaxy Z Fold 6, un equipo que en temas de grosor y de peso hace mejoras frente a modelos anteriores, ahí les voy dejando los datos, pero de nuevo, lo que más me llama la atención es el tema de inteligencia artificial, y es que integra estas funciones de Galaxy AI, integrado además con Google Gemini, esa inteligencia artificial de Google, para hacer cosas como Circle to Search, es que puedas hacer un circulito en algo que estás viendo en cualquier parte y simplemente con un círculo con el S Pen, vas a manejarlo y vas a buscarlo en internet y él te va a dar las opciones. Y eso que acabo de mencionar es el S Pen, también tiene soporte para este lápiz óptico que lo vas a meter en uno de los laterales, muy fácil de manejar para trabajar de una manera mucho más sencilla, un equipo muy potente para los que quieren un equipo, no solo para entretenimiento, sino también para productividad. ¿Y qué me dicen de las cámaras? Son tres cámaras en diseño muy similares a los modelos anteriores, para que lo tengas presente, ahí te dejo la configuración de cada una de sus cámaras. El precio del Galaxy Z Fold 6, $1,900 dólares disponible desde el 24 de julio. Y el más pequeñito plegable, pero no por eso menos poderoso, el Galaxy Z Flip 6, me encanta personalmente, con este diseño de bisagra que es mucho más fácil de manejar y que permite cerrar el teléfono completamente. Una pantalla de 6,7 pulgadas cuando lo abrimos por completo, una pantalla de 3,4 pulgadas cuando lo cerramos. Procesador, memoria, también los procesadores de Qualcomm, los Snapdragon Generación 3, diseñados exclusivamente para Galaxy. Colores variados y por supuesto las cámaras fotográficas en este Galaxy Z Flip 6 que son interesantes y que te permiten utilizar esa cámara posterior también como cámara selfie dependiendo de cómo ubiques el teléfono. Me gusta este Galaxy Z Flip 6 por su tamaño o su peso, es un equipo versátil, compacto que lo puedes meter en cualquier bolsillo y sin duda se convierte en una alternativa muy poderosa para llevar a cualquier parte. Precio del Galaxy Z Flip 6, $1,099 dólares y también disponible al igual que el anterior desde el 24 de julio. Y algo que debemos resaltar tanto del Z Fold 6 como del Z Flip 6 es las capacidades integradas de inteligencia artificial. Ya mencionábamos lo de Google Gemini, la inteligencia artificial de Google, que viene incluida en estos teléfonos de una manera mucho más integrada. Pero ahora vamos a tener varias características gracias a esa tecnología. Por ejemplo, vamos a poder grabar una reunión y la inteligencia artificial en nuestro teléfono genera las notas. Podemos crear correos electrónicos solo pidiendo indicaciones por voz, también generar imágenes a partir de dibujos que hagamos y transformar fotografías reales en un dibujo. Esto me pareció increíble, esa inteligencia artificial resuelve problemas matemáticos señalando en el celular y nos da la respuesta, no solo esa respuesta, sino también el procedimiento. Y por supuesto, algo que ya habíamos visto se llama Circle to Search con Google y es realizar una búsqueda de lo que señalemos para encontrar lo que deseemos en Google. Y además, podemos incluso hacer una traducción de la fotografía que tomemos, dándonos información extra de lo que necesitemos. ¿Les gustan los Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, el Galaxy Ring? Pues estas fueron las novedades en el Galaxy Unpacked de este julio de 2024. Díganme cuál les interesó más, cuál les pareció, déjenme un like, comenten, síganme en mis otras redes sociales, allí estamos también disponibles. Y por supuesto, vínculense o visiten follow.co para más información de estos teléfonos y de cualquier otro aparato tecnológico. Nos vemos en una próxima, chao, chao. ¡Gracias!